¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy, como ustedes saben, el calor está insoportable en varias partes del país. Temperaturas de más de 45 grados y la sensación térmica a la sombra de más de 50 grados en varias partes del país. En el sureste, en Mérida, Yucatán, en Campeche, en fin, en el norte también. Y aquí en la capital del país también, temperaturas récord. Hay que cuidarse muchísimo porque ya van cuatro personas, cuatro mexicanos que han muerto por golpes de calor. Hay que cuidar muy bien a los adultos mayores y también a los pequeñitos porque esto del calor está insoportable. De hecho, hoy no hay bicicleta, hoy no hay noticleta porque la verdad el calor está insoportable para andar en bici. Y además hay que seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud que no es bueno hacer ejercicio al aire libre cuando el calor está muy intenso. Pero por lo pronto, les voy a decir, en donde sí está muy denso y muy caluroso también en el ambiente, es en la política. Porque, como ustedes saben, el domingo pasado se llevó a cabo el Consejo Político Nacional de Morena, en donde se definieron las reglas, ya estaba todo planchado. Se va a hacer lo que dijo el presidente de la República, no se van a agredir entre sí. Hay reglas muy claras, no va a haber topes de campaña, no pueden hacer proselitismo con gasto o con dinero público. En fin, pero hay unidad y la verdad es que le salió bastante bien a Morena, es un buen ejercicio. Lo único malo es que están violando la ley, están violando la ley porque la Constitución dice que los actos de campaña deben de establecerse y los métodos para la designación de algún candidato deben ser en noviembre y apenas estamos en junio. Y dice Morena que para el 6 de septiembre ya tendrán a su candidato, pero la Constitución dice que eso no se vale. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? De hecho, el presidente de la República se reunió con los consejeros del INE, eso es inédito en Palacio Nacional, a ver qué pasa con eso, porque ellos son los que están facultados para poner la denuncia si hay violaciones a la ley y a ver qué decide el tribunal. En fin, esa reunión con el presidente muy interesante, pero insisto, la verdad es que lo que hizo el Consejo Político Nacional de Morena el pasado domingo, pues muy bien. Por lo pronto, Marcelo Ebrard ya empezó su campaña, Ricardo Monreal empieza ya en unos días, Claudia Sheinbaum ya anunció que renunciará a su cargo el próximo jueves. En fin, a ver qué pasa con la Ciudad de México, quién queda y quién va a ser el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En fin, pero están violando la ley. Y una cosa bien importante, a ver qué dice la oposición. La oposición también se moverá para no perder tiempo y que su candidato o candidata, pues también tenga la misma oportunidad de reconocimiento ante la gente o va a esperar hasta noviembre, como dice la ley, para elegir a su candidato. En fin, es una disyuntiva, pero por lo pronto muy interesante, muy interesante está todo. Y bueno, pues eso es lo que tengo aquí hoy en Noticleta, sin bicicleta porque el calor está de la chingada. A ver si.